Vamos con la información y el trabajo de hoy que en horas de esta tarde estuvo puntualmente enfocado a lo que era esta tormenta y las consecuencias que iba dejando Barrio Juan 23, el canal pluvial de La Roca, la situación de muchos frentistas, comerciantes que otra vez fueron afectados por esta lluvia. Veamos qué ocurría. ¡Suscríbete al canal! La verdad que este temporal a todos nos trata mal, más que nada por el tema de la escuela, los nenes y las calles están todas cortadas, la gente viene toda como loca y bueno, es... Justamente decías la desesperación, ¿no? Porque si alguien tiene una nena en la escuela, veíamos recién de un jardín subiendo los autos a la vereda, realmente sorprendió. Y los nenes más que nada se asustan, ¿viste? Con el tema del temporal anterior, que fuimos todos a sacarlos de la escuela y todo, y ahora igual, los nenes estaban todos asustados, yo recién vengo de la escuela, unos nenes que estaban llorando, porque la desesperación de que no lleguen y ver así la lluvia, es como que ellos piensan de que todo se va a romper como la vez pasada. Aparte, ¿cuánto llovió? Una tormenta de una hora, una hora y media, y ya estamos acá a 5 o 10 metros, y en el local del frente lo mismo, el agua incluso ocupa toda la calle, en el jardín vinieron todos los papi a sacar a los nenes, porque es imposible. Bueno, a eso veíamos que subían los autos a la vereda desesperados, más que nada, esto trae males recuerdos. Horrible, no me das a acordar, no, era una locura, porque una vez que rebalsa ese canal se viene todo para acá, no, no, la verdad las inundaciones fue un terror, y por lo visto no han hecho nada, porque un poco de agua volvemos a estar casi casi en la misma. Bueno, Víctor, justamente te encontramos dirigiendo el tránsito, tratando de evitar que la gente continúe el paso, porque está imposible. Sí, acá en la calle Kennedy y Escalabrín y Ortiz, donde el agua se empieza a acumular, y por lo que se observa viene mucha agua de cloaca, no sabemos si viene, están desbordando, acá justo se ve la tapa que está desbordando y que está aflorando, y bueno, tratando de que los vehículos no sigan yendo por Kennedy para el lado de Congreso, y que se quede algún vehículo y que se complique un poco más. No llovió ni una hora y bueno, y acá están las consecuencias. Y lo que pasa siempre cuando pasa una lluvia de esta, los reclamos por las obras, ver de qué manera se pueden poner de acuerdo todos los poderes del Estado para que una vez por todas los vecinos no tengan que estar sufriendo ante cada lluvia.